Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo números históricos y récords del recién pasado Gran Premio de Hungría 2015 Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, primero decirles que la nueva estrella de Ferrari, me refiero al alemán Sebastián Fettel, ha llegado a la victoria número 41 de toda su carrera y eso significa que ha igualado al brasileño Ayrton Senna. Como sabemos, Fettel ha igualado, le reitero, Fettel ha igualado en récords al gran piloto tres veces campeón mundial Ayrton Senna. Y bueno, aquí les voy a dar unos datos, aquí hay unos datos que les quiero compartir. Bueno, como sabemos, Sebastián Fettel está con 41 victorias, le reitero, igualó al fallecido brasileño Ayrton Senna y es el piloto con más victorias en la Fórmula 1 detrás de su ídolo de infancia y su gran amigo, me refiero al alemán, al también alemán Michael Schumacher, que tiene 91 victorias y que tiene 91 victorias y Alain Prost que tiene 51. Además, también se dice que otros pilotos que han conseguido más victorias son, por ejemplo, con 38, Luis Hamilton, con 32, Fernando Alonso, con 31, Nigel Mansell, con 27, Jackie Stewart, Jim Clark con 25, y Nicky Lauda también con 25. Y aquí el número de vueltas que ha liderado cada piloto, los pilotos que han liderado por más vueltas en la Fórmula 1. Por ejemplo, la tabla está liderada por Michael Schumacher con 5,111, Ayrton Senna con 2,931, Alain Prost con 2,683, Sebastián Fettel con 2,553, Luis Hamilton con 2,177, Nigel Manson con 2,091, Jim Clark con 1,943, Jack Stewart con 1,900, 1,919, Fernando Alonso con 1,767, y Nelson Piquet con 1,600. Y aquí, y otro dato histórico que, como sabemos, el ruso de Red Bull, Daniel Vyatt, es el segundo, como sabemos, el segundo, Daniel Vyatt es el segundo ruso que sube al podio en la Fórmula 1, porque recordemos que Vitaly Petrov subió en el año 2011, y aquí están los que subieron, aquí los pilotos más jóvenes con los que han subido al podio. Sebastián Fettel subió al podio en Italia 2008 cuando ganó por primera vez a los 21 años, y a los 21 años Daniel Vyatt en el Gran Premio Hungría 2015, Kevin Magnussen, en el Gran Premio Australia 2014, Fernando Alonso en Malasia 2003, Robert, Robert Kubica, Robert Kubica, bueno, como se llama, Robert Kubica en Italia 2006, Ralph Schumacher en Argentina 1997, Helio de Angelis en Brasil 1980, Bruce McLaren en Gran Bretaña 1959, Rubens Barrichello en 1994 en el Pacífico, y Sergio Pérez en Malasia 2012. Esos son los datos que quería anunciarles, y como sabemos, también esta es la primera vez desde el Gran Premio de Brasil 2013, que ningún piloto de la escudería Mercedes termina en el podio, así que se acabó por ahora la racha de Mercedes en estos momentos. Y bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós, que me fuera, chao.